hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría atlético san luis frente a toluca por la fecha 16 del torneo closura liga mx 2024 con andrés sánchez en el arco aldo cruz eduardo águila jolio domínguez e íker moreno serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría javier güemes rodrigo dorado más arriba sebastián la monje juan sanabria y benjamín galdámez y en el ataque estaría solo jesús gonzález por su lado el equipo del técnico renato paiva comenzaría con tiago volpi en el arco carlos orrantía juan escobar federico pereira y brian garcía conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría claudio baeza marcel ruiz más arriba juan domínguez jesús angulo y jan meneses y en el ataque tendríamos solo a alexis vega este partido se desarrollará en el estadio alfonso lastra ramírez este 19 de abril a las 21 horas de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones atlético san luis se ubica en el puesto número 14 con 13 puntos mientras que toluca se encuentra en el puesto número 2 con 29 unidades palmeira ficha a felipe anderson luego de los rumores que situan al brasileño en la juventus la temporada que viene el verdad o anunció el fichaje del jugador del alacio cabe resaltar que ambos han firmado un preacuerdo que unirá al jugador con la entidad brasileña a partir de este próximo verano hasta diciembre de 2027 ojo que en la presente temporada felipe anderson lleva cinco goles y brindó siete asistencias en 44 partidos jugados si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo